¡Suscríbete al canal! Por supuesto, estaréis apoyando al canal. Bueno, vamos a ver cómo vamos con nuestra pequeña escudería que la verdad es que va peor, va muchísimo peor que la temporada pasada, ¿vale? Vamos a mirar el correo, ya sabemos que el primer correo no tiene nada que ver. Actualización, 12 horas para echarlo, ¿eh? Una entrevista que por supuesto la vamos a hacer. El presidente me ha comentado a los reporteros que eres totalmente incompetente, que tienes que decir, ¿qué tienes que decir al respecto? A ver, prefiero no rebajarme a su nivel. Lo que diga esta persona me trae sin cuidado, la verdad. Se pueden meter sus palabras por donde no... El solo de un motor, Tim, es una escudería patética. No nos vamos a meter. Y hemos ganado un poquito de... Vale, hemos elegido bien. La verdad es que la cosa ha estado complicada, ¿vale? Revisión del equipo de Boxer, libre de errores, 9... Vale, saltan chispas. Sin problema, vamos a revisar nuestro equipo de Boxer. Tenemos una persona que la tenemos que cambiar. 8, 6, 9, 10. Este mismo. Yo diría que ya está. No vamos a contratar a nadie porque no estamos... No estamos listos para contratar a nadie. Paso de estar mirando esto. Los ojeadores. Creo que ya han terminado... Ariana Botas. Contactar con el piloto. Dice que está interesada, por lo cual la vamos a coger por aquí. Sin empleo, claro, por eso está interesada. Humilde y vaga. Bueno. Luego ya haremos una comparativa de los pilotos. De cara a la próxima temporada. Ah, bueno, no. Tenemos contratados a los pilotos, creo que para bastante tiempo, ¿no? 16 meses, 28 meses. En todo caso, el piloto de la reserva. Sí que lo podríamos... El piloto, el piloto de reserva sí que lo podríamos conseguir. Y a lo mejor ya... Podríamos cambiar a Boutown o a... Faith Anthony. Eh... Y lo podríamos dejar ahí, ¿vale? Bueno. Venga, vamos a observar a otro piloto. 35, 24, 23. Venga, un italiano. Finanzas, vamos mal. Vamos de culo. Cuesta abajo y sin frenos. Sin posibilidades de mejorar. Patrocinadores. Tenemos un hueco, no tenemos ofertas. Bueno. Continuamos. Nos reparan el coche. Muy bien. Vámonos aquí al coche. Vamos a elegir lo de la mejora de las... Madre mía. Esto... A ver, tendríamos... Es que me está costando muchísimo llegar a... A unos niveles medianamente buenos, ¿no? Porque estos... Sí, este está a tope. Este está a tope. Bueno, le falta... Si está de 28, de 28. ¿Por qué... ¿Por qué me pone que lo puedo seguir mejorando? Bueno. El caso es que tenemos el mejor... Los mejores frenos los tenemos puestos, luego... Bueno, sí. Yo diría de dejarlo así. Venga, vamos a hacerlo así. O no. O lo metemos... Vamos a meterle... ¿Cuánto falta? 14 días antes de la carrera. Venga, vamos a meterlo así. Vamos a terminar de mejorar... El rendimiento porque la fiabilidad ya va a ser alta. Por lo menos en los frenos no, pero... Eso lo... A lo mejor luego en los últimos días... Le metemos un... Un tute, ¿vale? 15 días antes. Me parece... Correcto. Vamos a ver estas dos ofertas que dicen 15 o sexto. Nos vamos a ir a por el sexto. No por nada. Sino porque vamos a conseguir... 750... Eh... Dinero en efectivo ya. No porque el objetivo lo vayamos a conseguir. Si no... Si nos cuesta ser hasta decimos primero, ¿sabes? Casi, casi. Muy bien, chicos. Pues entonces, venga. Continuamos a ver si llega a esas reparaciones. Ese... Ese paquete mejorado ya de rendimiento. Antes nos interrumpen con... Es el cumpleaños de... ¡Bao! Vale. No. Pero Bao ya tiene... No nos vamos a gastar dinero, ¿eh? No nos vamos a gastar dinero. El dinero nos está haciendo falta y no nos vamos... No lo vamos a utilizar para... Para el pobre tico Bao, ¿vale? Ya hemos mejorado. Vale. Mejorar el coche en forma de los ojeadores, ¿vale? Aparte ya tenemos también ojeadores. Bien. Este está vacío y este dice que van a terminar cuatro días después de la carrera, ¿vale? Igualmente, estas piezas son... Es que no sé por qué me aparecen... Que me aparecen, pero realmente no deberían de aparecerme. Bueno, venga, vamos a dejarlo así. Cuatro días después de la carrera, ¿no? Bueno. Igualmente, lo que van a mejorar muchísimo lo que son los frenos, porque los frenos sí que los vamos a utilizar en esta carrera, eh... Los buenos, bueno. No vamos a construir ninguna pieza nueva, porque es que, ya te digo, es que no podemos. Por mucho que queramos nosotros, no podemos. Porque el motor ya lo tenemos al máximo... Día de fabricación, velocidad máxima, 132... Y como esto está totalmente bloqueado, porque... No tenemos la pista de pruebas todavía construida. Con intermedios y de lluvia. Mira, esto es muy bueno, ¿eh? Después en el genial vamos a tener, como digamos que... Que elegir si vamos a tirarnos más en... Sobre blandos, super blandos y ultra blandos, ¿no? Es decir, las zonas secas. Y intermedio y de lluvia. Es decir, si queremos ser un coche muy rápido en lluvia o en seco, ¿no? La mayoría de las carreras que estamos haciendo están siendo en seco. Así que, en teoría, nos tendríamos que tirar por aquí. Guay. Estaría muy bien, ¿vale? Y si se puede, y si se puede meter el este, porque tenemos el conocimiento, pero... ¿De qué sirve, no? ¿De qué sirve si el motor no mejora? No mejora. Así que, no le veo yo... Luego, si nos vamos a la épica... Consistencia del piloto más 2. Y esto está bloqueado porque la pista de pruebas no está, no está... Bueno, que tendría que estar en el nivel 2 también. Eso también influye. Y fijaros aquí, ¿cómo es que dices, tío? Pero si quiero más fiabilidad, pero el nivel de riego. Y menos 25%. Pues nada, pues tendríamos que tirar por la consistencia del piloto durante la carrera. Bueno. Pero no son grandes mejoras. La verdad es que en el juego, ¿no? No están metiendo mejoras en el motor que, digamos... No sé, me gustaría que el juego tuviera mejores mejoras, ¿no? Es que no... No las noto. Venga, vámonos para atrás. Nos vamos aquí a los ojeadores. Hemos terminado de ver a Barney Green. Contratamos el piloto. Dice que no le interesamos. Ojeadores. Seguimos ojeando. A chavalines, ¿no? Venga, 18 años. Brad Walker. Continuamos. Ya está la carrera. Eh, no, no. Ah, pues sí, ¿no? No me apareció. No interesante. Ojeadores. 19 años. Continuamos. Esto por aquí. Continuamos. Y muy posiblemente este año nos vayan a despedir, ¿no? Tres correos. Actualización. Sin presiones, dice. Me alegra el trabajo. A ver. Ingeniero jefe. Me alegra poder trabajar con... Giovenino. Giovenino, eh... Pero tengo que admitir que me da un poco de envidia que el resto de equipos del PADO. No es que no sepa hacer su trabajo, pero tengo la impresión de que podríamos tener a alguien mejor. ¿Tienes planeado traer a alguien? Hombre, tendrías que mirarte tú un poquillo primero, ¿no? Porque yo diría que este hombre... Yo qué sé. Todo depende. Pero la verdad es que el objetivo no está cumplido y vamos a tener problemas para... Vamos a tener bastantes problemas. Vamos a ver la pasta que nos dan el año que viene. Porque ya te digo, vamos a estar más jodidos porque en el tema de las finanzas... En el tema de las finanzas... Tenemos cuatro millones, faltan tres carreras, creo. Faltan creo que tres carreras. Y vamos jodidos de pasta. No puedo poner... Fijar el presupuesto en alto, por ejemplo, ¿no? O sí. A ver. Sí, a lo mejor sí. Venga, a estas últimas carreras lo vamos a dejar ahí en alto. Dice... No me encuentro bien. Mala forma. Es durante la carrera. Conducirme está suponiendo un verdadero martirio. Tengo la sensación de que... Nada de lo que hago está conectado con el coche. Quiero hablar con un psicólogo deportivo para intentar solucionarlo. Pero, hasta que eso ocurra, no estaré en plena forma. Vale. Ay, Dios mío. Se me multiplican dos errores, tío. Venga, continuamos. Vamos a poner un objetivo realista. No, realista, no. Es que ni siquiera decimoprimero es realista, ¿sabes? Instalamos las piezas. Esta vez ya creo que en el coche de... En este coche ya sí que podemos meter los nuevos frenos. Aparte, este circuito tiene aceleración crucial y velocidad máxima útil. Bueno, igualmente no tenemos el coche ni el más rápido ni nada, ¿no? Pero sí es verdad que son nuestros puntos fuertes. Bien, bien, ¿vale? Tenemos el motor. Lo tenemos al máximo. La caja de cambios también la tenemos al máximo. Muy bien. Todo lo mejor para nuestro muchachillo, ¿vale? Muy bien, venga, continuamos. Igualmente no van a hacer nada. Despejado y despejado. Nos vamos otra vez a Portugal. Y esta vez creo que ya sí te... Coño, como me pica la garganta. Aquí sí que tenemos reservado, creo que... Me refiero a lo del tema del coche. La graduación del coche creo que ya es... A partir de aquí creo que ya estaba guardada, creo. Vamos a verificarlo. Bien, vamos a elegir... ¿Qué le pasa? Ah, no. Tacatran, tacatran. Configuración del coche. Venga, esto es a lo que yo me refiero. La configuración del coche. Creo que ya sí tendría que aparecer. Tondela trazado C. Tondela trazado C. Faith Anthony... 94, ¿vale? Entonces vamos a ver si realmente... A ver... Bueno, se lo hemos metido en Tang. Pero Tang va a copiar reglaje, ¿vale? Venga, no. Blandos. Ahora este sí. Tang. Tondela C. Y este era... Faith Anthony... Venga, vamos a ir. Vamos a por ir a Faith Anthony. Que este sí que lo conocíamos nosotros. Neumáticos. Blandos también. Muy bien. Vamos a ver si de una... De una carrera para otra esto sirve. Anthony Sal. Ya sabes cómo. Y... Dang Sal. Muy bien, chicos. Venga. Demostradme lo que valéis. Bueno. Por dónde van... Vamos ya a terminar la vuelta. Bueno, vamos a ver... Vamos a ver cómo... Cómo van. Por lo menos no son los últimos. Anthony... Sal a la pista. Dice que... Excelente. 93. Bueno, estaba dentro del margen, ¿no? De que habíamos... No habíamos marcado. Aceleración. Vamos a darle un poquito más de aceleración. A lo mejor no tanto, ¿no? No sé. Subviraje. Vamos a meterle así. Aunque en el subviraje a lo mejor... Así. Neumáticos consume los que tienes. Y tag también tiene lo mismo. Tendríamos que haberle cambiado. Yo creía que no influía, pero ya veo que sí, ¿no? A este lo que le vamos a hacer va a ser lo siguiente. En vez de subviraje le vamos a dar... Sub... Es decir, sobreviraje. Le metemos subviraje. Y... Te metemos... Eso, así. Venga. Así. Van a ser al contrario. Salir. Anthony. Vale. Parece ser que vamos a atinar yo creo que más con Anthony que con Tang. Igualmente somos últimos, tío. Flipante, ¿no? Por detrás de medios y demás. Salir a pista. Ya tenemos... Perfecto. Tenemos un excelente, genial y genial. Podríamos... Podríamos meterle un poquito más. De todo, a ver. Esto. A esto, sí. A ver. Cámbialo, pon unos nuevos porque ahora vas a ir follado, ¿vale? Y este le ha sentado mal. Los cambios. Y queremos utilizar los mismos de antes. A ver. Más bien, es al contrario, ¿no? Es más, aceleración. A ver, espérate. Usar los reglajes. A ver, me estoy liando yo. Esto es lo bueno, ¿vale? Este es lo bueno. Y queremos meterle un poquito más... Un poquito más de... Si lo tenemos en el subviraje, lo hemos cambiado hacia abajo, no hacia arriba, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Cambiamos neumáticos. Continuamos. Lentito, porque vamos a exprimir el coche al tope. ¿Vale? Tan, Tan y Anthony. Anthony, vamos. Se ha vuelto primero. Muy bien. Máquina. ¡Qué bien! Primero y séptimo. Anthony. Vale, excelente, genial. Bueno, ya se ha terminado la cuenta atrás. Muy bien. Bueno, tenemos a un primero y a un séptimo. Igualmente esto es la carrera. Esto no es así luego. Pero bueno, es bueno saberlo. Es bueno saberlo. ¿Qué hacemos? Guardamos esto también, ¿no? Y sustituimos los otros de donde la C. Diez coches por terminar. Igualmente, a ver, noveno. Noveno. Seguimos siendo novenos y listo. Primero y noveno, ¿vale? La estrategia para este campeonato va a ser exprimir el coche de Faith Anthony a tope desde el principio. ¿De acuerdo? Carrera. Uf, y encima hay alguien que sale primero, por favor. Que sea Faith Anthony. Por favor, tío. Por favor, eh. No, sale Bautang, tío. Bueno. Neumáticos blandos, reglajes de carrera. Neumáticos blandos. A ver, aumenta a gran medida el punto de rendimiento óptimo verde. Durante la clasificación, dando al piloto la oportunidad de nómina. No. Configuración del coche. Cambiamos los reglajes. Estos son los que nos vamos a quedar con ellos. Aunque al final es un 96. Vale, guardamos. Faith Anthony. 96, Portugal. Vale. Cargar reglajes. Y vamos a verlos. Este es trazado C. Tondela trazado C. Este es el que acabamos de poner. ¿Dónde está el otro? Tondela. Vale. Tondela C, 94. Portugal. Tondela C, 96. Vale. Todos estos los vamos a borrar. Sí. Portugal 96. Este también lo borramos. Y nos quedamos con... Faith Anthony. Tondela C, Portugal. Vale. Nos quedamos con estos. Continuamos. Y empezamos con los blandos, por supuesto, porque no hay previsiones de lluvia, ¿no? Vale. Perfecto. Empezamos con los blandos a tope. 15 vueltas. Ya sabes. Ya no me importa. Antes íbamos... Estábamos intentando... Estábamos intentando... Hacer menos paradas porque desgastábamos menos los neumáticos, podríamos aguantar más tiempo en la pista y ganábamos por ahí bastante. Pero es que ya no merece la pena. Entonces vamos a ir a tope con los dos coches, ¿vale? Vamos a intentarlo. Uno de los coches, cuando veamos que se empieza a resentir, sobre todo el de Bowtown, los tendremos un poquito más a la vista. Pero yo creo que es la única manera de rascar algunas posiciones más. Igualmente Bowtown, como sale... Es que, claro, sale... Porque en la posición de campeonato es último, ¿no? Entonces... Y este es primero. Claro, es que lo van haciendo al contrario. Uf. Que no es aleatorio. Yo pensaba que era aleatorio. En ese caso me alegro de que Anthony salga octavo en ese caso. Vamos a ver a... Town. Vale, uno ya afuera. Haz ahí un poquito de... De espera. Ahí, ahí. ¡Oh, oh, oh! ¿Pero quién es ese? El Shabbat. Vámonos con Anthony. Anthony, tienes que demostrar lo que vales, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Intentando ahí adelantar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, Anthony. Muy bien. Muy bien. Te has tomado hoy. Muy bien, Anthony. no lo estamos haciendo mal no lo estamos haciendo del todo mal nada mal nada mal una tercera y séptima posición vamos, defiéndela intenta llegar allí al sexto hombre, no vamos ahí está grande grande Anthony vamos coño se va a marcar ahí un doble adelantamiento cuarto y octavo no te preocupes, te aguanta igualmente vamos a ver vamos a estudiar una posibilidad y va a ser que Anthony se va a meter primero vale, entonces vamos a cambiarle vamos a cambiar ahora a Tag para ver si aguanta una vuelta más 부憲idores y vamos a ver es Bego que te reporteras cube Me Vamos a meterlo ya. Blandos, combustible, hasta arriba. Lo de las piezas vamos muy bien. Rápida. Muy bien, un séptimo lugar muy bonito, ¿no? Vamos. Vamos a ver si hacemos una buena pista. Bien. Bien. Vamos. Sí, lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? Vale. Tag, que ahora mismo está tercero. En esta vuelta ya se tiene que parar. Entonces le vamos a meter esto. Opciones de combustible. Llega con la justa. Las piezas. El freno ya empieza a pasarle un poquillo de factura, ¿vale? Entonces ya le vamos a dejar que vaya la carrera tal cual, ¿vale? Es decir, con esta, con la configuración normal, normal, ¿vale? Y Anthony irá a tope. Quemando rueda. Nos vamos a ir con Anthony. Que es el único que realmente puede estar luchando por algo del campeonato, vamos. Todo el mundo ha puesto medios. Curioso, ¿no? Ay, error del gato trasero. Parece que no ha sido demasiado grave. Bueno. Un segundo. Un segundo. Chicos, quiero entrar. A ver, coche de seguridad fuera. ¿Quieres entrar a Boxer con el coche de seguridad? Alguien se le ha pegado entonces, ¿no? Es que acabas. Acabamos todo el mundo. Todo el mundo creo que acaba de... De salir. Seis. Faltan, faltan... Te hemos llenado el depósito para otras cinco vueltas. No, 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 no llegarías. No llegarías. Así que, no. Ignoramos por ahora. No. Si acabáis de... Piedad una vuelta. Ahora lo que pasa es que todos vamos a salir... Todos vamos a salir... En igualdad de condiciones. Coche de seguridad, ¿pero este es el virtual? ¿O no? Porque no entiendo el por qué no nos estamos reagrupando, ¿no? No, estamos... Nos tenemos que reagrupar aquí, yo creo. En el Seftica. Vale. El tema está... Me daría tiempo a... No, no, no. No me la voy a jugar. Yo creo que nadie se va a meter. Nadie se está metiendo. Nadie se está metiendo. Pero... Fíjate cómo consume... Gasolina el coche, tío. Pero, ¿por qué me está consumiendo tantísima gasolina si lo tengo puesto al mínimo, tío? ¿Por qué? Esto es fallo, ¿no? Que fijaros cómo es el de... No, más o menos, sí. De cinco vueltas a tres, tío. Si lo hemos metido una vuelta después. No sé yo si tendríamos que haberlo metido y haber rellenado, ¿eh? ¿Para qué? Vale, ya estamos aquí. Ya se supone que ahora ya... Vamos a consumir menos, ¿no? Se supone. Tendríamos que habernos metido, tío. Somos los que peor vamos, tanto de neumáticos como de todo, ¿eh? Se está yendo hacia el garaje en la próxima parada, ¿no? En la siguiente, pero... En la siguiente ya voy a tener que otra vez que entrar a Vox. Pero vamos, casi seguro, vamos. No me va a dar tiempo ni a hacer una vuelta. Me caché en la mar, tío. Y aquí este no ha consumido prácticamente nada. Y yo he consumido casi todo el depósito, tío. ¡Qué mal! Pobretica. ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal no está saliendo la estrategia, yo creo, eh! Todo el mundo... Bueno, todo el mundo también está consumiendo... Está más o menos, yo creo que como yo, ¿no? Es decir, habrán consumido bastante gasolina. No lo sé. A partir de esta vuelta, en la próxima curva, activamos ya el modo corte. Vamos. Vamos. Vamos a poner el modo normal. ¡No! Para que me aguante esas dos vueltas, por lo menos, eh. ¡Oh! Anthony, tío, qué guapo, tío. ¡Sí, eso es lo que yo quiero que tú me hagas de vez en cuando, tío. Tanto cuesta. Muy bien. Muy bien. ahora ya si queremos ir a box lo llenamos rápida y espérate a ver, cancelamos un segundo que no me he dado cuenta box, neumáticos como llegamos, 0.38 venga, vamos a cancelarlo vamos a meterle alto, box combustible, llega vale, perfecto 6 o 5 yo diría de 6 para lo que hay, si vamos anthony vamos, no te dejes adelantar ahí está el tío venga, vamos, vamos, vamos cubre hueco, cubre hueco cubre hueco muy bien todo el mundo se va a meter en box yo creo, eh todo el mundo yo creo que va a tener el mismo problema que yo el cuarto si se va a meter en box muy bien defendido salí ha tenido un accidente ostros esperemos que no salga bandera otra vez lo de lo de séptica tang igualmente ya 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 se va a parar también combustible ya se lo llenamos las 5 vueltas 5,81 configuración de las piezas estrategia rápida vamos vale es un accidente pero realmente no ha habido septica bien creo que podemos podemos intentar luchar por un por unas posiciones más o menos adecuadas no sé si llegaremos al objetivo del patrocinador tío vamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que deja de pasar sí ese adelantamiento ilegal ese doble adelantamiento ilegal me cachis en la mar tío nos vamos a quedar en con el sabor ahí no me he dado cuenta de si ha tenido problema o no ha tenido problema igualmente ahora nos vamos a reunificar todos porque estos ya se tienen que meter en box todos y nosotros estamos aquí haciendo un trenecito guay qué rabia intenta intenta pulírtelo a todos por favor ya todos se están metiendo lo que pasa es que jodido complicado por favor no dejes no permitas que te avancen más hombre vamos ahí ahí está venga una posición más muy bien ya 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 qué más da ya faltan dos vueltas vamos no vamos Anthony joder joder con ese vamos Anthony nada no conseguimos vamos 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 Anthony venga vamos tenemos que bajar los neumáticos los tenemos que ya ir bajando porque si no nos va a dar muchísimos problemas de cara al final tenemos que bajar la temperatura nos vamos a quedar con un décimo quinto y un décimo sexto sabiendo que el décimo que nos estamos quedando pues penúltimos que me quedo con muy mal sabor de boca en todas las carreras tío y fíjate que en esta carrera hemos apretado al máximo pero no no conseguimos hacer nada quien se ha quedado sin gasolina alguien que vamos a adelantar no yo me estoy quedando sin rueda así que para el caso el mismo jempier gerard será es gerard parece que es gerard lo alcanzamos está noveno está 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 ahí vamos 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 por lo menos ganemos una posición por favor ahí está el tío muy bien no que ha pasado que ha pasado posición ganada y perdida tío que mal tío pero que como como polla me pasa eso tío y último es que al final hasta hasta me han adelantado tío y no hemos podido adelantar ni siquiera al que se estaba quedando sin gasolina que desastre de coche necesitamos un coche muchísimo mejor pero que muchísimo mejor pero es que el tema está en que no sabemos ya qué hacer para mejorar el coche yo no tengo ni idea este piloto ha sido penalizacion porque si su coche vale perfecto bueno venga vamos a continuar vamos a ver cómo vamos vamos muy mal va va muy 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 mal muy mal muy mal y se uy madre mía tío no han adelantado hasta los de ZRT tío qué vergüenza tío ZRT sois penosos pero los más penosos somos nosotros ostras tío que somos décimos tío lo que yo nunca me hubiese imaginado qué mal qué mal resultado final no bien no lo entiendo tío un millón continuamos y ya está y ya está chicos ya con esto ya hemos terminado nos faltan ya dos dos carreras más y ya hemos terminado el coche sigue siendo patético vamos a ver si con las penalizaciones que están teniendo a los los otros equipos es que seguimos siendo terriblemente patéticos en todas y cada una de las áreas y aparte los dos mejores que nosotros tenemos son el motor y este pero luego tenemos una cosa que tenemos ahí los frenos que supuestamente todo el mundo tiene mejores frenos supuestamente en definitiva todavía nos falta muchísimo para alcanzar el primero el peor de la parrilla peor de la parrilla peor de la parrilla es que tenemos el peor coche de todos pero es que luego que podemos mejorar no podemos mejorar nada hasta que no mejoremos las sedes 11 semanas supuestamente si que tenemos la mejor fábrica no sé estamos en un séptimo gracias a esto no es por nada vamos a ver si en cuanto construyamos esto no lo sé es que no no tengo ni idea no tengo ni idea chicos bueno lo vamos a dejar por aquí y el próximo día más y mejor hasta luego